¿Ya está? Gracias a Dios, ¿te tranquilizaste? No, sí, queda tranquilo, queda tranquilo Ya está, ya jugamos un montón Queda tranquilito Queda tranquilito, que no hay ningún apuro Porque yo ya hoy tengo los cables pelados De las cinco y media de la mañana Todo lo que tuve que hacer hoy, de trabajo De ir a dos lugares en bicicleta, que sabes que mamá se cansa Y vine con todas las cosas Y ya al instante vos querías jugar Y no querías ni esperar que guardes las cosas en la heladera Hoy tuvimos un día complicado, ¿no? ¿Sí? No Yo jugué con vos para que no madres Ahora no hay ningún motivo, ni razón Por la que no te das cuenta Pues jugamos Tuvimos todo No, esto ya es Para vos es como conversar Porque yo no puedo hablar con vos Porque los vecinos me putean No puedo ni mirarte, ni hablarte Pero vos arrancás Nada Es difícil así Cuco Cuando yo te doy Te... Séntate ahí Cuando... Séntate, séntate Llame Cuando yo te quiero hablar ¿Por qué haces esto? ¿Tenés algún problema conmigo? ¿Hay algo que me quieras explicar que yo no entienda? ¿Qué es? ¿Querés seguir jugando corre-corre? A ver ¿Qué es eso? No, pero también ladrás Jugando esto Dame, dame Dame Vení, pichulito Dale, vení, dame Y dejá de meterte como loco abajo de ese mueble Que te raspás la panza Le dije a tu veterinario Vas a la plaza Si te quiero enseñar a soltarte la soga Eso es un peligro Si tenés la soga puesta Otro peligro Acá querés ladrar y jugar todo el tiempo Te tirás abajo del mueble Y quedás con la panza roja Que hay que ponerte macril Saltás como loco La puerta, todo Porque querés saltar Tenés la rotulita de la patita de atrás Que me dijo que se te puede salir Yo me muero si se te sale Entendés que me muero si haces eso Bueno Muchas cosas están pasando en esta casa Que ya fue el veterinario Y vos lo sabés mejor que nadie Estás tranquilo únicamente cuando estamos jugando Y a veces cuando estás cansado O no sé Pero siempre hay que estar jugando como Te agarró como un vicio Como un capricho Con la plaza Con los chiches ¿Qué vamos a hacer? Mañana y pasado Tengo consultorio todo el día Así que preparate Así que preparate Preparate Dame, dale Voy a jugar hoy con vos Que tengo más tiempo Dale Porque me agarra culpa encima De trabajar Lo único que me faltaba a mí Me da culpa de dejarte acá solito Y estoy ahí abajo Dame Dame caruchita Mirá como te corté el pelo Un desastre Un desastre Un desastre el bigote No importa Ya está Peor estabas antes Que te chupabas los bigotes Bueno, chau Cortarse bien Muy buenito Tiene que ser el pelito De la mamá ¿Por qué? Porque la mamá lo ama Por eso este puta buenito Te quería ver la carita Por eso te corté el pelo ¿Por qué te corté el pelito? ¿Vos sabés por qué? Porque te tapaba los ojitos Cucú Y te chupaba los bigotitos Pero te moviste tanto Te moviste tanto Que cualquier cosa Te queda en el bigote Después te voy a llevar a la plaza Otro ratito Cuando venga algún perrito Tranquilo Porque ahí solito Ahora no quiero que estés Te vas a aburrir Y después me vas a hacer bajar otra vez Dame Ah, tengo una gana De filmarte en la plaza Y nunca puedo Bueno Chau Nos vamos Y te seguís chupando el bigote Si ya te lo corté ¿Para qué no hagas eso? ¿Qué te agarra un tic? Cucú ¿Tenés un tic? A ver ¿Tenés el tic del bigote? A ver cómo es el tic del bigote Ladras con el coso encima Con la boca de la boca No podés ser más lindo Ese es el problema que tengo ¿Qué querés? Bueno Bueno, vos ladras porque querés jugar Muy bien en su camita nueva Ay, no, no, no No me ladres con esto en la boca Porque te morfo, eh Aunque no te guste que te dé besos Yo te agarro y te morfo ¿Quito? ¿Cucú? ¿Querés? ¿Querés jugar con la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? No sabemos dónde está la pelotita ¿Dónde quedó? No, no sé dónde la tiraste Bueno Nos vamos Chao, hasta luego Es un perrito con bigotes Sin bigotes Le sacamos los bigotes A ver esa caruchita Uy, qué caruchita Vos en tu cabeza ¿Crees que tenés Ponele cuatro meses? Oh, ya No cuatro años Eso dice tu veterinario Que yo te malcrié Te trato como un bebé Y que vos entonces Actuás como un bebé Y bueno Puede ser cierto Puede ser cierto Cucú Puede ser cierto Cucú Ah, ahí estamos Cucuito Vamos a la plaza un ratito Y después me voy a Me voy hasta Rey A comprar una cosita Y vuelvo Y vos te portás muy bien, eh Cuando la mamá no está Voy y vengo Son diez minutos Ay, no Cucú, vos ladrás con eso en la boca Esto es nuevo Esta es la novedad Ladrar con el chiche en la boca No, si me tenés loca de amar ¿Qué te lo vas a meter ahí abajo? Que te raspás la panza Pulito Bueno, saluda Beso, chao Hasta luego Ahora sí cortamos, eh Cucú Saluda Hasta luego Mirá Cucú Espera, espera, espera Vení, vení, vení Uy Ay, está malo Qué nerviosito Jeje Adiós Adiós